Enzo Pérez y Azcacíbar, el doble 5. Palacios, Manjoma y Tobio Burgos como único delantero Sosa. Emocionado con este recibimiento para el técnico de Racing. Y señoras y señores, ahora se juega el campeonato. Obvio estudiante la tiene Arzamendia. Empezó bien. Le va a pegar Sosa, dos minutos, centro del Principito. Bocelli, a los dos minutos, gana el pinche 1-0. Solo Bocelli, qué bien que anticipa ante la marca de Sosa. Algunos están entrando y ni se enteraron al no ver visitantes. La busca Rojas, le gana Mesa. El centro del gordo Sala, Martínez. Tremendo Mancilla, tremendo Mancilla. Por un lado, cabeceó Bocelli para el gol de Estudiantes, con la que generó la réplica. Racing en esta, no lo puede creer, maravilla. Después se agarra la cabeza y dice, ¿cómo sacó eso? Ya estaba tomando carrera para... Acá va Gabriel. Y lo traiga para Sala. Caía con Rodríguez. Y que cobró, penal. Penal para Racing. Penal para Racing. Le cobró la falta Facundo Rodríguez. El que le puede dar la alegría. La orden del Falcón Pérez. Va el gordo Sala. ¡Gol! Racing estudiante es 1-1. Buen zurdazo de Maxi Salas. Pega en la parte del costado de la red. Aunque... En alguna que se relaje, Estudiantes puede provocar. ¡Pero talón de cruzazo! Todo buscaban a los más grandes, pero Martirena lo vio al hombre nacido en su pueblo natal. Y de cabeza, el hombre nacido. El Principito Sosa. Mete para Manjoma. Uy, di César. Le pifió el guadaneazo. Sigue Manjoma para empatarlo. Manjoma la mete al medio. Gol en contra. ¡Gol! Porque aparece Manjoma y te liquida. Ya avisó en una, en el primer tiempo. En esta tiene mucha fortuna porque quiere tirar. Que el primer tiempo que están todos frescos. Se viene Estudiantes ahora con Palacio. Matiago. Golazo, 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 golazo. Ahora lo dio vuelta. Ahora Estudiantes gana. Estudiantes 3. Racing 2. El lateral. Se va el Principito Sosa. Está ganando. Estudiantes 3 a 2. Y le está arruinando Arzamendia. Y ahora va la contra con Palacios. Se viene Estudiantes. Palacios en centro. Manjoma se la sacaron del buche. Carrillo. Bárbaro. Ascacíbar. La pelota deriva en Palacios. El centro. Manjoma, que no puede cabecear bien. Le pega con falta muchísimo. Una oportunidad de la academia. Pero 4 a 2. Y Racing quedando fuera del campeonato. La pelota la tiene Rojas. Gana la posición Rojas. Sigue Rojas. Centro, atrás. El rebote. Viento. Gol. Pelota profunda. Toma Rojas. Por la izquierda. Se saca de encima la marca con un sombrerito. Elegan. Su arquero en campo de Estudiantes. Centro de Colombo. Pasado. Llega Sosa. La meta al medio. Le queda ahora abierto. Chilena. Gol. Gol. Campeonato. Ahora Racing y Estudiantes están 4 a 4. No, no. De locos. De locos. Por favor. No se puede creer este partido. 4 a 4. Una locura. Traiga en garganta. Que goles sobran. Va a C3. Engancha contra Dario. Sigue C3. Le pega el árbol de Vigo. Piatti. Gol. Recibe C3. En la izquierda. Va a enganchar para su pie derecho. Es diestro. Vamos a repasar las posiciones de todos. Necesita un gol ya. Para meterse en la lucha del campeonato. Y buscar la victoria. Centro de Rojas. Sale Mancilla. Pelota que queda en el camino. Llega Martirena. En la línea. Y apareció Rodríguez. En la línea. Lo que era el gol de Rasen. No puede ser. No es real. Este partido no es real. Se tira Mancilla. Le erra. Entra Martirena. No. La pelota que saca Rodríguez. El que teníamos pocos goles ya en la recta final. Ni el puntero venía anotando tantos goles. 5 a 4. Terminó. Con el árbitro del encuentro. Yael Falcón Pérez. Apunta hacia el cine. Marca el final del partido. Quien sabe de fútbol. Mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol. Las mira en Fanatis.